Es bastante conocido que la atención en los hospitales de E-Salud son una de las peores a nivel nacional. Ante ello, el presidente ejecutivo de E-Salud, Gabriel del Castillo Mori, anunció que se ampliarán las redes hospitalarias para atender óptimamente a los miles de asegurados. Escuchemos los detalles. En el país estamos desarrollando un nuevo modelo de atención primaria. Ese piloto se está dando en Tacna en este momento, desde el cual vamos a extender ese modelo al resto del país, incluso a la región La Libertad, que va a ser el centro de una región macronorte incluso que vamos a desarrollar. Porque E-Salud tiene que desarrollarse en regiones y en regiones grandes que tengan la economía a escala para poder contar con los mejores centros y poder contar con las mejores redes de atención primaria y los mejores servicios de soporte. En eso estamos. De otro lado, también señaló acerca de la nueva torre de emergencia en nuestra región, la cual en los próximos meses estará llevándose a cabo el expediente técnico. El expediente técnico, que es lo que estamos diciendo que se va a concursar, eso es un trabajo que tiene una duración y tiene que hacerse antes de cualquier obra. Así que definitivamente eso lo vamos a empezar este año. La red tiene un presupuesto de unos 440 millones de soles y dentro de ese presupuesto se incluyen estos trabajos. Cabe indicar que la visita de la mencionada autoridad se dio en el marco del 67º aniversario del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. Asimismo, aprovechó su visita para inspeccionar el moderno tomógrafo del nosocomio.